Queridos hermanos y hermanas, ya se va partiendo el primer mes del año 14, ya se nos parte. ¿Y cómo vas? ¿Todavía tienes los ecos de la Navidad en tu corazón, de que tú eres un ser amado, de que Jesús ha venido por ti, ha venido a buscarte, ha venido a alegrarte la vida? ¿Y en estos 14 días has vivido con ánimo? ¿Has vivido realmente con la decisión de tener la fe en Jesús, en su enseñanza, en sus maravillosas obras? Por eso hoy nos regala entonces el Señor el Evangelio de San Marcos, capítulo segundo, de los versículos 13 a 17. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y Él les enseñaba. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad, era un buen número. Pero también seguían a Jesús, maestro de la ley del grupo de los fariseos, y al verlos sentados a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo, no es la gente sana lo que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es verdad, hay mucha gente que se duele, se preocupa, se angustia al ver que los fines de semana hay derroche de licor, hay derroche de vicios de toda clase. Normalmente se llenan los lugares de amanecidas donde a veces salen por las mañanas personas muy perdidas de la vida, personas que por el licor o por otras causas van un poco como a la deriva y se llenan de angustia. Pero resulta que el Señor nos dice, no hay que angustiarse, hay que orar y hay que amar mucho a todas aquellas personas. Tal vez lo que les hace falta es eso, más compañía, más cariño, más amor, hogares más acogedores. Y también que ellos aprendan a estar de una manera en francachela, en fiesta, pero sin necesidad de acudir al mal, a lo que los destruye. Por eso Él dice tan bellamente, yo vine, no solamente por la gente sana, sino también por los pecadores. Por aquellos que de una u otra manera o nos desviamos en determinado momento o en este momento se están desviando. Por eso lo más hermoso es confiar tanto en el Señor, es orarle y presentarle a todas aquellas personas y decirle, Señor, Tú viniste a salvarnos a todos. Pues oramos por ellos, los amamos porque ellos que bien están cerca de Ti. No nos abandones, Señor, en estos fines de semana, que no perdamos en unas horas lo que hemos ganado en toda una semana. Que no gastemos en unas horas todo lo que hemos ganado para nuestro hogar y nuestro bienestar en una semana. Que sepamos entonces caminar más bajo tu luz, nunca en la oscuridad del pecado. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.